Se fue la jornada 3 de la apertura 2018 la cual nos dejó muchas emociones y gritos de gol. En total se anotaron 24 tantos en todos los encuentros de esta fecha, pero aquí te dejamos los 5 que fueron una verdadera joya y que merecen ser vistos más de una ocasión. Top 5 golazos J3 Apertura 20.185 Ray Sandoval durante el primer juego de la fecha 3 entre Monarcas y Veracruz se dio el primer gran gol de la jornada obra del jugador de la monarquía Ray Sandoval quien con gran tiro de media distancia dejó sin oportunidad al arquero rival. 4 Roberto Alvarado Cruz Azul sigue invicto en el torneo y esto gracias al gol que anotó el exnecaxista Roberto Alvarado. El cuadro celeste aprovechó error en la salida de Tigres para armar gran jugada que culminó con un potente disparo de Alvarado que venció a Nahuel. Esta anotación fue suficiente para la máquina se quedara con los 3 puntos. 3 Pablo Barrera el jugador universitario se mandó un golazo en el duelo en contra de los zorros al cobrar de manera un tiro libre que perforó. Las redes y acabó con la maldición que cargaban los Pumas de no poder derrotar a Atlas en el Estadio Jalisco desde hace 14 años. 2 Diego Lainez el joven canterano del América vivió una noche de ensueño en la Bella Airosa marcando un par de golazos pero el primer tanto en su cuenta personal fue el que se llevó a los reflectores al mostrar todas las cualidades que tiene el jugador azul crema. Además de lo que significó para él al ser su primera anotación en el máximo circuito.1 Joey abrigó el golazo de la jornada se lo llevó el jugador Squalo quien con un gran zapatazo de larga distancia venció al meta de la monarquía Sebastián Sosa. Con esta anotación Veracruz rescató un valioso punto cuando parecía que Monarca se quedaría con la victoria. Más noticias en MSN La locura en FIFA Street. Video de Copa 90. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo 1. Cancelar 0-0-2-11. Configuración desactivado HDHQS de la locura en FIFA Street. La locura en FIFA Street. Copa 90. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1-38. Arribas de Gozer. Conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1-20. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. No, 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 no.